Música Si tú eres blanca, yo quiero ser blanco Si tú eres negra, yo quiero ser ébano Quiero ser como tú, yeah Solo como tú Si te charca, yo quiero ser charco Si tú eres de cierta, yo quiero ser campo Quiero ser como tú, yeah Solo como tú Si te charca, yo quiero ser charco Si te charca, yo quiero ser charco Si tú eres blanca, yo quiero ser charco Si tú eres blanca, yo quiero ser charco Si tú eres negra, yo quiero ser ébano Quiero ser como tú, yeah Solo como tú Lo que somos equilíbrio Sobre el cable de la lluvia Seas lo que seas, no podré imitarlo Energía mimética Si no milagros Seas lo que seas, no podré imitarlo Energía mimética Si no milagros No milagros El roto me acuerda Ya lo está diciendo El roto me acuerda Ya lo está diciendo Es tu cremallera La que estoy bajando Mientras no salida Se está quemando Es tu cremallera La que estoy bajando Mientras no salida Se está quemando 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 Gracias.